¿Qué tal, David y Miriam? Buen día, buen día. Un placer escucharlos. Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias, Hugo. La primera lectura, ¿no? Acerca de la dimensión del acto de asunción del gobernador Osvaldo Jaldo el último fin de semana, y con la presencia de Sergio Massa, ¿no? ¿Cuál es tu mirada? Sí. Sí, bueno, ha sido importantísimo. Por la... bueno, desde lo que significa la continuidad democrática, el inicio del nuevo gobierno, siempre el inicio del nuevo gobierno genera expectativas, creo que en este caso, Osvaldo Jaldo, aumenta esas expectativas, porque, bueno, se lo ha visto, se ha visto la impronta que le pone a la gestión en ese poco tiempo que estuvo de gobernador. Sí. Lo veo muy decidido a ser un buen gobierno, muy concentrado en eso, así que con mucho gusto pude participar de ese acto, que tuvo un volumen político importantísimo, además por la presencia del candidato a presidente, actual ministro Sergio Massa, que por otro lado, bueno, algo muy importante también para la gestión, para la próxima gestión, ¿no? Nosotros sabemos... Claro. Sabemos por experiencia que toda esa impronta que le pone Osvaldo, bueno, no va a ser lo mismo en un contexto nacional, yo diría adverso el caso, ¿no? Por las mismas declaraciones que tiene el otro candidato respecto a un montón de temas que plantea la distopía de arrasar con los servicios públicos, con los derechos, con todo, bueno, digo distopía porque puede hacer daño, pero es imposible también llevar adelante las propuestas de este hombre, así que, por otro lado... En contraste con lo que dijo Osvaldo Jaldo al día siguiente de su asunción, cuando le tomó juramento a los secretarios en el Teatro Mercedes Sosas, en donde habló, en líneas generales, que su gestión va a ser trabajar mucho con infraestructura, vivienda y generación de trabajo, en donde hace falta la presencia del Estado. Claro, sí, algo fundamental, siempre para los gobiernos populares ha sido fundamental la obra pública. Ha sido fundamental porque sabemos que la obra pública, que en el empleo reactiva la economía, mejora la calidad de vida, y además permite, eso permite acceder mejor a otros derechos, la vivienda, entonces, para nosotros la obra pública es fundamental. Claro. Y Sergio Massa lo sabe, y está muy dispuesto también a llevar adelante el país, a recauzarlo por la senda del crecimiento, dentro del trabajo, creo que va a ser un gran presidente también, es una persona muy capaz, muy activa, lo hemos visto, cómo ha revertido la situación electoral, en gran medida es un mérito de él, se ha demostrado serio, se ha demostrado respetuoso, abierto, tanto él como Osvaldo, muy decidido a un poco trascender la cuestión partidaria. Claro. Justamente por eso, te voy a pedir tu opinión, porque ha sorprendido que la designación, justamente tiene que ver con un área que vos posiblemente conozcas, o algo al menos, y es la designación de José Ricardo Azcarte, el radical, al frente de la Secretaría de Energía, porque también José Ricardo Azcarte es ingeniero, y es docente de la Universidad Nacional de Tucumán, ¿cuál es tu lectura? Me ha parecido una muy buena decisión, lo conozco personalmente a Ricardo Azcarte, me tocó ser consejero con él, es una persona muy, muy capaz, muy, muy seria, conoce muchísimo todos los referentes de estos temas, hicimos muchos proyectos juntos, trabajamos en esa época, entonces me ha parecido una muy, muy buena decisión, ese tipo de incorporaciones, gente seria, gente capaz, y poder también ampliar un poco, trasender la cuestión partidaria, ¿no? Claro. Es también un buen mensaje para la ciudadanía y una buena incorporación para la gestión del gobierno. Claro. ¿Y cómo lo ves a Yanotti, que va a estar al frente ahora del Ministerio de Obras Públicas, alguien a quien vos también conocés? Sí, muy bien, muy bien, es un funcionario joven, y ahí hizo un muy buen trabajo, también lo ha demostrado en el Ente, en el Ente, en el Servicio Público en la provincia, y eso le valió que fuera convocado para la Secretaría de Izquierda de la Nación, donde también es un trabajo importante ahí, se destacó en eso, así que una muy buena decisión de Osvaldo Jarlo, y esto también va demostrando la salida con la que se ha planteado hacer un muy buen gobierno. Claro. La última consulta, Hugo, porque estamos ahí cerca de las noticias, pero ¿cuánto se juega y qué es lo que se juega el próximo 19 de noviembre? Yo creo que el país juega muchísimo, se juega el futuro, se juega la posibilidad de, como te decía, de reencauzar al país, así que parece que es fundamental y ojalá el pueblo nos acompañe para que más sea el próximo presidente. Bien. Hugo, muchas gracias por este tiempo para el EB-12. Bueno, gracias a ustedes, un gusto de escucharlos. Hasta pronto, ¿no? Que tengas buen día. Estuvimos dialogando con Hugo Cabral, Secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación.